La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Vía Telefónica a Luis Alberto Vázquez, quien es el titular de Diálogos con la Historia, pero en esta ocasión nos acompaña en su calidad de consejero electoral ciudadano por el Distrito 06 del INE, y que en su calidad de observador opina sobre este proceso postelectoral. Luis Alberto, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Juan, Marcela, a todo el auditorio. Pues mucho que comentar, Luis Alberto, en torno a este proceso postelectoral, al proceso del recuento de actas, la participación ciudadana posterior a las elecciones, y pues esta decisión del Frente Dignidad por Coahuila, que encabeza Guillermo Anaya, y que es apoyado por los candidatos Javier Guerrero, Armando Guadiana, Lucho Salinas, y José Ángel Pérez, de levantarse de la mesa del conteo de actas y solicitar la anulación de este proceso electoral debido a la gran cantidad de anomalías, irregularidades y presuntos delitos electorales que, según ellos, fueron detectados. ¿Qué opinión te merece como observador electoral y consejero ciudadano? Sí, mira, voy a tratar de tocar otros temas del mismo, pero que no han sido tocados aquí en contextos, porque han tenido ustedes una cobertura muy completa. Para empezar, quiero decirles que el origen de todo está desde el principio fundamental. Donde hay dos responsables, nadie es responsable. ¿Y a qué me refiero en concreto? A que se dividieron las acciones de esta elección entre el INE, que hizo la mayor parte del trabajo efectivo, y el JEC, que solamente vino a rescatar lo último, que es donde está precisamente el conflicto, la gravedad del conflicto, el recibir los paquetes electorales y el contabilizar los paquetes electorales. Todo lo demás se había hecho con el profesionalismo que se conoce del INE desde mucho tiempo atrás. Ahora, desde un principio, el JEC fue cuestionado. No se nos olvide que a unos días de que habían sido designados los consejeros del JEC, un organismo eminentemente burócrata, que no está ciudadanizado, que es lo más trascendente, sabemos que a uno de ellos se le descubrió que se estaba poniendo servilmente a las órdenes del principal operador político del PRI. Ya desde entonces había una serie de sospechas que iban más allá de eso sobre la calidad moral del árbitro local. A lo largo del tiempo se fueron viendo una serie de incapacidades. Se fue abriendo un abismo de incertidumbre, y tal parecía que el JEC estaba conduciendo la barca de la elección hacia riscos que eran terribles y que podían hacer naufragar, como ya sucedió, todo el proceso electoral. ¿Dónde estaban precisamente los principios fundamentales del JEC, que son los mismos del INE? El de certeza, el de legalidad, el de imparcialidad y el de transparencia. Ninguno de estos principios se dio en el proceso. Aquí lo más triste del caso es la pregunta que me haces en forma directa. ¿Qué pasó con la ciudadanía? Salió la ciudadanía, yo estuve presente, yo fui, yo lo vi. Estaban las casillas a reventar, el número de votantes fue increíble. La gente quería votar. No voy a decir por qué ni para qué, simplemente quería votar. Quería hacer un ejercicio. Y aquí vale la pena que reconozcamos el gran trabajo que se hizo por parte de los CAES del INE, de los funcionarios del INE, pero muy especialmente y muy por encima de todo, de los diferentes agrupaciones de la sociedad civil que estuvieron insistiendo en que era indispensable participar. Que era realmente algo trascendente, que la gente acudiera a las urnas. Sin embargo, ya en las urnas se vieron cosas realmente, pues mira, me estoy acordando ahorita que estaba escuchando a la persona anterior y los comentarios de ustedes, las lectoras que hicieron de las columnas. No de 1988, yo no coincido con el 88. Yo me voy hasta una película que les recomiendo mucho que vean, que está en YouTube, que se llama Hay Palillo, No Te Rajes, que es de 1948 y que hace cuenta que dibujas, fotografías lo que vimos este domingo. Yo estuve en muchas casillas, porque en mi calidad de consejero ciudadano estuve recorriendo, y vi cómo afuera de las casillas había gente comprando votos, entregando dinero a los que salían. Vi cómo llegaban camiones, camionetas cargadas de gente a votar. Todo eso lo vi, no me lo platicaron, ahí estuve. Pero en mi calidad de consejero del INE no puedo abrir la boca. Solamente abro los oídos y los ojos y nada más, y ahí me quedo. ¿Por qué? Porque el INE no tiene ninguna capacidad de intervenir en el proceso electoral ya de la votación. Ahora bien, todo el esfuerzo que hizo la ciudadanía por ir a votar se viene abajo con las anomalías que ya mencionaron del PREP, del conteo rápido, de la forma como se manejan los números, de todo lo que está ahí en las redes y demás. ¿Sí? Pero creo que hubo una demostración muy grande, fabulosa, el martes en la tarde en el estado de Coahuila, donde más de 100 mil personas en todo el estado salieron, y eso lo dicen los mismos medios de comunicación, en Saltillo se habla de hasta 60 mil personas, en Torreón cerca de 40 mil, Monclova, otras tantas, etcétera, salieron a las calles a protestar contra la forma como se estaba manejando. Yo no pienso que sea tanto que vayan ellos a pedir que el pan o que esto o que el otro, no, la gente salió, y esto es lo más trascendente, y esto es lo que tenemos que rescatar y guardar, salió a pedir que se defendiera la dignidad de su voto, la dignidad del votante, que se respetara el derecho. Yo no sé si incluso pudiera ser que las 40 mil gentes que vimos en Torreón el martes, hubiera gente que hubiera votado por el PRI, ¿por qué no? Si lo que estaban pidiendo era saber la verdad, estaban pidiendo eso. Entonces, en realidad, yo puedo decirles que las anomalías fueron muchísimas. Por ejemplo, muchas casillas, ahí es donde está parte del problema, muchas casillas no llegaron sus funcionarios, y hay funcionarios con los que yo hablé casi reclamándoles el por qué, si nosotros los habíamos designado, los consejeros del INE, los habíamos consignado, ¿por qué no estaban? No faltó alguno que me dijo, porque me pagaron para que no fuera. ¿Y qué pasa en este caso? Lo mismo que vemos en la película de Aipalillo no te rajes de 1948. Se toma la gente de la fila, los primeros que están en la fila se toman, ¿y saben quiénes eran? Eran los que habían sido enviados por un partido, para que desde las 5 de la mañana estuvieran formados afuera de la casilla. Entonces, todo eso, toda esa situación se da. El martes encontramos un verdadero ejercicio, una cosa maravillosa de ver a la gente salir a protestar y exigir sus derechos. ¡Qué bueno, qué padre! ¿Sí? Yo tengo información muy confiable, pero muy confiable, y yo mismo lo vi, de que cuando se estaban sacando los paquetes de los distritos, y estaban abiertos, estaban rotos los sellos. Yo quiero comentar mucho, muy rápidamente, cómo se hace en el INE y cómo lo he vivido yo en los dos procesos anteriores federales, por ejemplo, en el 06. Hay una sola bodega, y la consejera presidente se preocupa exageradamente porque los paquetes sean sellados, sean firmados, sean guardados en la bodega, y que cuando la bodega se cierre, se pongan una serie de papeles encima de ellos, se peguen, y que todos los que estamos ahí, hasta la señora que hace la limpieza, afirmemos de que la bodega está cerrada. Y el día que la bodega se vuelve a abrir, antes de abrirla, se revisa perfectamente que no hayan sido violados los sellos, y solo después de eso se abre. Cada paquete que se saca para el conteo, se lleva a una mesa que se encuentra en medio de la U, donde estamos todos los consejeros, vocales y representantes de partidos, y se abre en ese momento el paquete electoral, y en ese momento se sacan todos los documentos, primero comprobando que esté perfectamente sellada. Eso no se dio ayer. Eso fue lo que no vimos ayer. Y finalmente... No, no, adelante Luis, adelante. Con la pregunta que me haces, yo considero, claro, el PAN tiene el derecho a tomar la decisión que quiera, pero yo considero que no debieron haberse levantado de la mesa. Ellos dicen que ya tenían las pruebas suficientes para pedir la nulidad de la elección. Yo creo que las pruebas estaban desde mucho antes, las pruebas siempre han estado ahí, y hay pruebas más que suficientes. No se instaba el 20%, bueno, legalmente se insta el 20%. Yo pienso que ellos debieron haber seguido adelante para poder constatar el 100% de la problemática. Pero también siento que el PAN le falla, y el PAN y todo lo que es el grupo este de los candidatos independientes y los otros partidos, incluido Morena y PT, que están unidos, le fallan a la ciudadanía que acudió el martes a la manifestación, porque la gente quería que se contara voto por voto, que se abrieran todas las casillas, no que solamente se abriera una parte y luego se levantaran y se fueran. Pienso que hubo, pues no sé, para mi punto personal, no debieron haberse levantado, debieron haberse quedado, y debieron haber terminado y sacado todo lo que había allí. El cáncer se saca totalmente, se limpia totalmente la podredumbre del cuerpo humano. Un cirujano sabe que debe limpiar totalmente la podredumbre antes de cerrar el cuerpo, porque si no, va a ser mayor el mal que sufra el enfermo y los dolores van a ser cada vez más grandes. Pero bueno, ya tomaron esa decisión, no sé qué vaya a pasar, no tiene mucho tiempo el Tribunal Electoral para decidir si se acepta o no se acepta la impugnación de la nulidad de la elección, pero si se llegara a aceptar, yo veo difícil, honestamente lo digo, veo difícil, si se llegara a aceptar, estaríamos hablando de que en agosto deben ser las siguientes elecciones. Bueno, pues a propósito, la pregunta de hoy, ¿qué opina de la participación ciudadana posterior al proceso electoral? El propio editorial de Noticieros Grem lo señala, la posibilidad o ya la certeza de una polarización de la sociedad civil en torno a este proceso, y prueba de ello es lo que nos comentan del auditorio, tenemos este comentario de Margarita Martínez, dice que ya no hagan tantos problemas, no vaya a terminar en una tragedia, en un enfrentamiento entre liderazas periodistas y panistas, el señor Anaya tiene que aceptar su derrota, el conteo de votos no fue en Torreón, fue a nivel Coahuila, que la gente razone desde el fondo, Riquelme ganó en todo Coahuila, y los diputados del PAN también en todo Coahuila, es lo que dice Margarita Martínez. Por su parte, tenemos otro comentario que nos hace llegar la señora Garagarza, ¿cómo podemos recuperar las actas robadas y pegadas y regadas por todas las calles? Gente del grupo de participación ciudadana, les decían que estaban robando las actas, pero solo las de gobernador, eso cómo se puede recontar, no está justo el conteo, hemos visto videos impresionantes que no te la crees, en esta época, fue tanto dinero que metió el gobernador, eso cómo se puede recontar, no está justo el conteo, dice también que el dinero que metió el gobernador, que acomodé el lugar, lo quieren recuperar, pero no nos pueden confundir, como dice el doctor Luis Alberto Vázquez, es lo que dice la señora Garagarza, y quisiera compartir contigo y con el auditorio, Luis Alberto, esta columna de Pepe Cárdenas, Ventana, que titula Elección Maldita en Coahuila, y donde dice que es lamentable e inaceptable lo ocurrido en Coahuila, con motivo de la elección del domingo, 72 horas después de la jornada, aún no sabemos quién será el gobernador, la moneda está en el aire, hecho inédito y vergonzoso para nuestra joven democracia, en el fondo el verdadero escándalo proviene del cinismo y del descaro, el gobernador Rubén Moreira, hermano de su antecesor, el impresentable Humberto, dice Pepe Cárdenas, designó a Miguel Riquelme como heredero, se convirtió en su jefe de campaña usando poder sin pudor, en favor del candidato priista, ha llevado demasiado lejos su obsesión de grandeza, y sobre todo la necesidad de dejar a un incondicional que le cubra las espaldas, ha logrado poner de acuerdo a toda la oposición, ha desatado la indignación y la ira de adversarios y votantes, la injerencia de Rubén Moreira ha sido majadera, Moreira 2 quien a su vez heredó la corona de Moreira 1, operó sin decoro, a nadie le debe sorprender la actitud de un gobernador que ve al estado como patrimonio familiar, ¿cuántos hay de esos? Sume la manipulación descarada del gobernador sobre los funcionarios del YEC, encabezados por la consejera presidenta Gabriela María de León Farías, mientras el conteo rápido del YEC dio el triunfo al panista Guillermo Anaya con una diferencia de 2%, el PREP señaló como ganador al privista Miguel Ángel Riquelme por 1.5%, Ricardo Anaya, líder nacional del PAN agita las aguas, acusa al gobernador Rubén Moreira de querer robarse la elección, en este clima candente estalla la ira postelectoral, hasta en tanto se recuenta voto por voto de las actas faltantes, unos y otros ganan las calles para enseñar músculo, con los cómputos distritales tal vez se despejarán dudas, pero de ninguna manera acabará el pleito, y concluye Pepe Cárdenas su columna diciendo, fuimos atracados por el pin-pip, tirano del gobernador y su bola de secuaces, nos hicieron la misma chin-pip de siempre, el florido lenguaje no es de un opositor cualquiera, esta joya es obra y gracia de Humberto Moreira, hermano y ex protector del hombre que a su juicio se ha robado la elección del domingo, Moreira Humberto quien se ha quedado sin fuero ni foro, bien sabe que de triquiñuelas, Humberto Moreira es el burro hablando de orejas, vaya talento, cinismo y poca vergüenza, es lo que dice Pepe Cárdenas en su columna, ¿qué opinión te merece Luis Alberto? Mira, no, no, pues muy respetable su opinión, no tengo nada que decir, yo lo que quisiera por ejemplo es invitar que me dieras unos minutitos más pequeños, para ver precisamente cómo se manejan las cosas, por ejemplo en los memes, quiero tomar el ejemplo clásico, y quiero decirles que este es el resultado de una investigación, de un grupo de consejeros ciudadanos, Disculpame Luis Alberto, si me permites vamos a hacer una breve pausa, para que concluyas con lo que quieres compartir con el auditorio, Claro que sí. Volvemos. Continuamos con esta charla con Luis Alberto Vázquez, consejero electoral ciudadana, ¿querías concluir Luis Alberto? Adelante. Sí, mira, en primer lugar quiero pedirle a la comunidad que no confunda al IEC, que es el órgano local, con el INE, que es el órgano federal, claro que podemos tener muchas cosas, pero ya dije que el INE está ciudadanizado, prueba de ello es que un grupo bastante considerable, de consejeros ciudadanos de todo Coahuida, nos hemos abocado, por ejemplo, a estar ayer en diferentes lugares donde se estaban recontando los votos y demás, y a investigar casos muy concretos y precisos, y me voy a referir a uno muy conocido, de la comunidad que solamente se ha dado versiones parciales, el caso de la CAE, que fue hostigada en una tienda de conveniencia, en la avenida Juárez y Colón, ella estaba allí con su carro lleno de paquetes electorales, no tenía por qué llevar los paquetes electorales a ella, se les recomendó mucho, se les dijo que no viajaran solos con paquetes electorales, no solamente llevaba los de ella, llevaba los de otra compañera, segundo, revisando la ruta, que de donde recogió los paquetes, donde debería entregarlos, no estaba en la ruta de esas tiendas de conveniencia, hicimos el recorrido y vimos que había muchas tiendas de conveniencia idénticas en la ruta correcta, tercero, todos los CAE tienen un teléfono propiedad del INE, especial, con ciertas características, pero una de ellas es la inmediata comunicación con sus supervisores y con la junta distrital, cuando empezó el hostigamiento a esta señorita, en lugar de llamar a su supervisor, o a la junta distrital, llamó a un abogado del municipio, llamó a un funcionario del municipio, que en dos minutos estaba ahí con ella, en una actitud prepotente y soberbia increíble, y un minuto después llegó Fuerza Coahuila, sacaron los paquetes y los subieron a la camioneta de Fuerza Coahuila, afortunadamente la junta distrital 05, a la que pertenece ella, se encuentra a 500 metros de distancia, recordemos que está en Matamoros y Donato Guerra, y rápidamente llegaron funcionarias del INE, porque fueron a reclamar los paquetes y a ver qué pasaba con la situación, el funcionario municipal, este abogado, se puso en una actitud de agredirlas verbalmente, decirles que ellas no eran nadie y demás, y que él estaba dispuesto a hablarle al presidente municipal, para que viniera a solucionar el problema, afortunadamente las funcionarias, las locales del INE, se pusieron en su papel correcto, no se dejaron intimidar, y recuperaron los paquetes, entonces llegó la FEPADE en ese momento, por cierto, la persona que ustedes ayer en la mañana contactaron de la FEPADE, no dijo toda la verdad de los hechos, simplemente se ahorró ciertas partes, lo que resulta un tanto sospechoso, y la cuestión fue la siguiente, ya se llevaban los paquetes, a dónde quién sabe, pero ya se los llevaba la Fuerza Coahuila, este hecho es solamente un ejemplo de los muchos, de lo que está sucediendo, las redes sociales, cuidado con ellas, creo que nuestro buen amigo Luis Fernando Gallardo nos ha hecho muy buenos estudios sobre el problema que presenta la ética en las redes sociales, por eso hay que tener cuidado con toda esa información, porque se está manejando de la manera que se quiere, y si esta situación resulta sospechosa, y estamos muy interesados los consejeros del INE, los consejeros ciudadanos, porque si acaso llegara el tribunal a determinar la reposición de la elección, seríamos nosotros los responsables de realizarla, y pues queremos estar preparados. Muy bien, Luis Alberto, agradecemos mucho tu participación en esta emisión de Contextos, en tu calidad de consejero electoral ciudadano, por el Distrito 06 del INE. Gracias, buenos días. Buenos días.